Hola a todos jóvenes, arquitecto León Higuera, muchísimas gracias por recibirnos. No hombre, gracias a ti por venir. Es un placer, es un placer por fin conocer Casa Ojiva. Ya teníamos muchos meses, ¿verdad?, queriendo visitarla y pues realmente es un gran placer estar acá. Platícanos en dónde estamos, arquitecto. Bueno, estamos en Santa Bárbara, la cueva es un pueblo ubicado en San Juan del Río Querétaro. Ok, y estamos completamente rodeados de naturaleza. Si estamos aquí al borde de un barranco, que es una cañada, es un valle mezquital. Pues obviamente, como ven, la naturaleza pues es prácticamente cactáceas y árboles bajos. Bellísimo, y ahorita estamos en un mes de secas, ¿verdad? Exactamente. Todavía no empieza la lluvia. Cuando llueve se pone súper verde, todo el valle se llena súper súper verde y aparte tenemos un río en la parte de abajo y desde aquí se oye el caudal. Ahorita por la época pues no, no se escuche. Excelente. Oye, y una pregunta. ¿Cómo surge este proyecto? O sea, porque todo esto no era nada, ¿verdad? Completamente naturaleza. ¿Cómo surge la idea de construir esto? Bueno, siempre quise hacer un proyecto para la gente, ¿no? O sea, donde yo también pudiera compartir como la arquitectura y el interiorismo que me encanta. Entonces, quise hacer algo totalmente inspirado en la naturaleza y es así como surge Caso Ojiva, aparte pues la parte de la pandemia donde todo estuvo cerrado. Entonces, crear como un espacio para que la gente pueda venir como a sentirse libre sin tanto bicho, ¿no? Que hubo. De acuerdo, de acuerdo. Genial. ¿Y por qué Caso Ojiva? Platícanos. Bueno, me gusta mucho la verdad la arquitectura gótica, sobre todo el arco ojival. Entonces, si se fijan en estas puntas de nuestra fachada principal, está representado el arco ojival, pero que después va transformándose en una hoja. Y entonces, pues son estos, pues esta fachada que tiene esas hojas que también hace alusión un poco pues a la naturaleza. Sin ser como tampoco tan literal porque pues no, no es una hoja, ¿no? Claro, que de hecho no lo, al menos yo no lo captaba, ¿sabes? Hasta que de repente me empezaste a explicar, dije yo, ok, ¿verdad? Tenía como que mis ojos se iban al arco, ¿verdad? Pero sin entender toda la figura, toda la forma. Sí, pues es una arquitectura donde todos los materiales fueron sacados del sitio. O sea, por ahí ves la laja, la laja fue sacada de la parte de allá abajo del valle. Oye, estas rocas también fueron seleccionadas por su morfología, que pues al final de cuentas son esculturas naturales, ¿no? Exacto. Qué buena esa, ¿eh? Una roca es una escultura natural. ¿Y por qué cemento? Platícanos. Pues quise hacer algo también neutro. También un material que fuera natural, ¿no? Sin que tuviera un recubrimiento donde no dejara ver cuál es su apariencia física, ¿no? O sea, y obviamente la naturaleza tiene sus imperfecciones, como lo dice el Wabi Sabi, ¿no? O sea, la belleza es imperfección. Entonces, pues de repente vas a tener grietas o un acabado que no está tan bien ejecutado. Pero ese es el chiste de la naturaleza, que te sientas algo que ya, que ha pasado por el tiempo y que está en contacto con la naturaleza, con la lluvia, con el sol. Entonces, me gusta esta parte como naturalidad. Ahorita también estamos en una época donde el filtro de Instagram, todo eso. Entonces, ocultamos esa parte nosotros. Esa es la parte de la arquitectura que quiere mostrarse tal cual es. Literal, todas las vegetaciones de aquí, nada es como comprado. Todo es nada más trasplantado y colocado. Y algunos cactus ya estaban en el sitio y pues se dejaron tal cual, ¿no? Excelente. Se siente la pieza, se siente la pieza bastante natural. Vamos a ir ingresando, jóvenes. ¿Qué dimensiones tiene la huella del objeto? Pues mira, más o menos tenemos unos como 110 metros cuadrados, o sea, en total de la casa y nos lleva hasta 4 o 10 de altura nuestro pico de los ojivales, ¿no? Para también apuntar hacia el cielo y tener mayor altura, que es lo que nos regala el arco ojival. Claro, las alturas. Me llama la atención también las cubiertas, ¿verdad? De esas cubiertas, ¿qué orientación tenemos? Aquí tenemos, bueno, tenemos suroeste para toda la parte, este, suroeste. El oeste nos llega en toda la parte de atrás. Toda esta parte de adelante nos llega hacia el norte. Entonces aquí, si te fijas, ahorita no tenemos tanto soleamiento. Cuando baje la simuda hacia el sur, pues sí nos da mucho en la fachada, pero nos ayuda un poco como la posición en que la puse para que no nos afectara tanto en la parte interior. No de frente. Y estas cubiertas como negativos, ¿verdad? De la parte de arriba de la hoja. Exacto. Sí, es una extensión como de la misma forma que baja, ¿no? Entonces, para que también haya una coherencia entre los elementos y se vean como que embonan en la arquitectura y no se ven como ajenos, ¿no? A pesar de que tiene una materialidad distinta, ¿no? Que aquí vemos como el acero, ¿no? Que es algo más contemporáneo, pero pues está incluido con la forma que viene de la parte de arriba. Bueno, pues vamos a entrar. Aguas con los cactus. Sí. Lluví, ¿qué, qué, qué? Es un cactus. Ok, ok. Y bueno, aquí tenemos pendiente. Entonces, obviamente, viene todo el caudal de las lluvias. Entonces, por eso está un poco más elevada. Y también se jugó con esta parte de la materialidad de los pisos, ¿no? También cuando tú vas caminando en el bosque o estás caminando en la naturaleza, pues vas encontrando diferentes tipos de pisos, ¿no? O sea, vas encontrando unas partes de piedra, otras partes con madera, con hojas. Entonces, también esto te crea sensaciones naturales, ¿no? Claro. Los durmientes, me imagino que son de vías de tren, ¿o qué es? Sí, exactamente. Sí, ¿verdad? Sí, le dan mucho carácter. Y hay un juego entre los cementos pulidos y los concretos aparentes, ¿verdad? Exactamente. O sea, también para que no se viera como muy monótono, se agregó una parte texturizada, ¿no? O sea, porque tienes esta parte como más lisa y luego tienes los tableros que están en la parte de las fachadas para crear también unos claro-oscuros, ¿no? O sea, que te creen unos sombreados en la fachada y no se te vea tampoco muy, muy lisa. Ok, ok. Nos vamos a centrar. Y bueno, aquí, perdón, hablando de los tableros, también si te fijas, los aleros tienen también esas líneas, ¿no? Ah, claro, claro. Que también tienen que ver con los tableros del concreto, ¿no? O sea, también hablando de lenguajes arquitectónicos, tenemos los lenguajes de los tableros con otras formas representadas de manera lineal para que haya mancuernas también de formas. Excelente. Y bueno, pues esta es la vista que remata hacia el valle, ¿no? O sea, darle como esa prioridad al valle que es súper bonito, sobre todo muy cambiante conforme a las estaciones. Entonces, básicamente es tu remate y donde en cada espacio de Casa Ojiba vas a poder apreciar el valle mezquital. Y obviamente el jacuzzi que se antoja ahora, ¿no? Es impresionante, ¿eh? O sea, es como si estuviéramos flotando a la mitad de esta cuenca, ¿verdad? Exacto. De este valle. Y de hecho eso es lo que también quise hacer, ¿no? Que el jacuzzi se sintiera como que es parte, está mordiendo la terraza, pero está flotado, ¿no? Entonces te sientes como si estuvieras flotando en la naturaleza, ¿no? Está buenísimo. Y bueno, ahorita lo vamos a ir conociendo porque la fachada sur, que es la que estamos viendo en este momento, es la que recibe la luz, pero otra vez las cubiertas que dejas, aquí sí, ayudan muchísimo, como pueden ver en el piso, a proyectar sombra. Exacto. Sí, ahorita en verano pues sube el Asimud, no tenemos tanto problema. Se esconde por acá el sol, en esta parte de la montaña. Y este, pero también nos quedan unos atardeceres bonitos en esta parte. Y es un gran monospacio, ¿verdad? Sí. El chiste también que te sintieras muy libre, ¿no? Que fuera una planta libre donde no tuvieras estos obstáculos visuales y que pudieras leer toda la arquitectura y que pudieras saber dónde quieres estar sin necesidad de saber qué hay detrás. Me gusta porque son especies de altares. Exacto, sí. Es un poco como un ritual, como un templo. De hecho, yo los llamo templos, ¿no? Templo. Porque hay mucho simbolismo también detrás de Kazuhiba, como estos círculos que te hacen pensar en un astro, en el sol, en la luna, ¿no? Y también aquí volvemos a ver los retablos en los muebles, ¿no? O sea, también el chiste es de que tu mueble sea parte de tu arquitectura porque muchas veces vemos como interiorismo aparte y la arquitectura aparte, ¿no? Entonces, es como una fusión donde del concreto emergen los muebles, pero también vas encontrando piezas naturales, ¿no? Como es esta roca, que esta la escogí porque tiene la forma de la cabeza de una víbora de cascabel, un crótalo diamantino. Excelente. Y ahí, en la parte de atrás del durmiente, está una corona que esa le hicimos aquí, que es como la corona del guardián, ¿no? Al llegar tú a este templo, es como si te tocase como el guardián de la naturaleza. Es un poco... Es como el sacerdote, ¿verdad? Detrás del altar. Exactamente. Que va a repartir las pociones. Y bueno, y esto funciona como una isla, ¿no? Donde puedes desayunar, pero lo padre de este círculo es que ves los toros, ¿no? O sea, que no solamente estás viendo como nada. O sea, tienes donde entretenerte. O sea, tienes estos animales que los estás viendo comer. Entonces, tienes como una vista muy padre con este círculo. O sea, como... Y completamente pensado, ¿verdad? Sabías que hacia allá estaba la vista de los toros. Exactamente. Y me gusta también este juego del tapete de durmientes. Exacto. También para jugar un poquito, este... Que no fuera tanto concreto. Entonces, está esta parte de la madera que va saliendo y te va enmarcando. Te señala cuál es tu área de comer, ¿no? Entonces, ya aquí entras. Y también, pues, vamos jugando un poco con los ritmos de la madera. Como es con lo que se ha estado jugando dentro del proyecto. Con cintas, ¿verdad? Con franjas. Exacto. Y esta es la cocina. Sí, aquí la cocina, tienes tu tarja. Y aquí adentro tienes, este... En la carpintería, tienes los cajones donde tienes todo lo necesario para poder cocinar aquí. Tienes un hornito, tienes una parrilla, tu cafetera. Tienes un frigo bar. Ah, este no lo había visto. Sí, como que también los electrodomésticos, digo, no me encanta que se vean. Pero digo, hay unos que, pues, se tienen que ver forzadamente. Pero de repente uno que esté escondido y que sea parte del mueble. Buenísimo. Y aquí se oculta algo importante también, que es el sistema de aire acondicionado. Sí, exacto. No me gusta que vaya en la parte de arriba. Entonces, es una buena opción del... Se llama de piso a techo. Ajá. Entonces, ya no se ve porque va atrás, lo puedes poner atrás del mueble. Si, por ejemplo, si en tu casa no tienes la capacidad de ponerlo en tus losas, un aire acondicionado integral, puedes poner este. Que es de la marca Train. Y se ve bastante discreto. Sí. Y funciona muy bien. Ahorita que llegamos, se sentía muy fresco. Además de la ventilación cruzada. A ver, platícanos de esto. Sí, obviamente, para sacar todo el calor, tienes tu puerta principal junto con la puerta de la terraza. Entonces, siempre te está creando esta corriente de aire. Porque si yo cierro esta, obviamente ya no existe la ventilación cruzada. Pero entonces te mantiene muy fresco la casa sin necesidad ahorita de prender el aire acondicionado. Y en toda esta parte, bueno, ahí tienes la entrada del baño que rematas. Me gusta mucho que todo tenga un remate visual, porque nunca te va a cansar. O sea, nunca te va a cansar, porque como son áreas distintas, o sea, tienen detalles distintos, nunca te vas a cansar. Entonces, te rematas a un espejo con una forma de una hoja abstracta y un monomando que por ahí diseñé. Y te digo también, el lavabo pues emerge del concreto igualmente. O sea, todos los muebles me gusta que emerjan, ¿no? Que se sientan incrustados en la misma roca, ¿verdad? Como si fuera una misma pieza todo. Que sean parte de... Y aquí, bueno, tenemos un cristal a la entrada, porque también muchas veces estamos acostumbrados siempre a ver a nuestros horizontes o hacia el cielo. Pero para mí la tierra es algo súper importante que tenemos como que enfatizar y que tenemos que dejar ver, porque es de donde surgen nuestros proyectos, ¿no? De donde se hace la cimentación. Entonces, por eso te digo que hay mucho simbolismo detrás de casa ojiva. Y somos obviamente pro naturaleza. De hecho, también contamos con paneles solares. Ah, buenísimo. ¿Cuántos paneles necesita una casa así? Seis. ¿Seis? Número mágico. Y también, de esta forma, salen estas ranuras, si te fijas, creando como igual más líneas, más direcciones, ¿no? Más patrones. Es un poco como lo que hacen los animales, ¿no? Que en los troncos que van generando caminos. Entonces, todo va inspirado en la naturaleza. No es que me esté fumando nada, pero todo está inspirado en la naturaleza. Bueno, también. No, está genial. Me gusta mucho porque ayuda a que una decisión cobre más fuerza. Exacto. Sí, porque dices, hago una línea así, pero pues, ¿por qué fue? O sea, ¿por qué se te ocurrió? ¿No? O de dónde adquiriste esa idea, ¿no? Igual en esta parte, pues, ves todos estos retablos que te crean como mucha textura para dirigirte hacia el baño, ¿no? Y aquí tienes tu cama y atrás de la cama siempre ponemos como naturaleza para que, para que te sientas en ella. De repente hay uno que otro se pica, pero, pero vale la pena. Y este, y no, tus buros son dos rocas. Ajá. La verdad no me gusta que, que los huéspedes pongan, este, algún vaso porque si se les derrama, entonces, pues, las rocas es como, tienes el buró, pero, pues, no puedes poner nada. Ok, ok. Ok, pero, te ayuda como a que pensar de que dices, tengo un buró porque en mi casa hay buros, ¿no? Tienes un límite ahí como para poner el libro. Exacto. Igual aquí hasta la cama, pues, tiene estas líneas, ¿no? Entonces, o sea, son, son formas que también vas viendo en los muebles, ¿no? Es, 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 estas líneas que no son porque fue este mueble, ¿no? Sino, a ver este mueble, ¿cómo, cómo se va a desarrollar, ¿no? Entonces, creando siempre, y también obviamente la colorimetría, que fue también muy neutra para que nuestro protagonista de color siempre sea la naturaleza, ¿no? Exacto. Que es el que nos va a dar el color. Es nuestro cuadro, aquí no se necesitan cuadros porque, pues, tienes este valle. Sí, eso es lo que me gusta también, que todo el interiorismo es como si fuera una piedra, o sea, son tonos grises, secos. Exacto. ¿Verdad? Que nada, que nada compite entre sí. Exacto. Y si de repente, te digo, tienes una tela lisa, pero de repente ya tienes una rugosa, ¿qué es lo que te va dando la naturaleza, no? Tienes de repente esos pasajes que son lisos, pero la naturaleza te va dando esas texturas, o por ejemplo, vas caminando en el río y cuando estás seco, ves toda esa parte de piedras en conjunto que te crean una textura. Entonces, eso también se puede ir representando en, ¿cómo se llama? En el interiorismo. En el interiorismo. Excelente. Y aquí podemos entender los arcos ojivales. Ajá, exacto. Digo, ahí se tuvo que cruzas nuestra persiana. Ajá. Y también se escogió de un tono para que casi quedara como el concreto. Ah, ya, ya, ya. Y ya te da esta parte de privacidad, si quieres cerrar todo. Pero siempre dejamos, la parte de arriba no tiene cortina, pero también te ayuda a entender cómo, a qué hora te toca despertar, ¿no? O sea, siempre vas a estar consciente de cuándo sale el sol, cuándo se oscurece, porque tienes estas ventanas de arriba que siempre van a estar abiertas. Entonces, siempre vas a estar consciente de cómo está funcionando el ciclo del día. Buenísimo. Y los troncos, ¿verdad? Estas ramas que salen, pues es ir también filtrando un poco la luz e ir tejiendo la casa con el paisaje. Sí, si vienes, por ejemplo, más tarde, te crean una sombra acá padrísima en estos muros. Por el poniente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, te va creando también textura y también te da como seguridad. O sea, me gusta que estos cristales, o sea, como que sea hacia la parte donde la gente da cuenta que excede, es una parte que te da seguridad este tejimiento de tu fachada sin que sea una reja. O sea, sin que pongas una reja tal cual, ¿no? Claro. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, no, tres. Mira, acá ya no por fin, no, no estamos, ¿no? Pero esa parte de experimentación me gusta un poco de las formas. Ah, y otra cosa que es muy emblemática aquí son estas raíces que se llaman torritos y ya se volvieron como un ícono de casa ojiva. Entonces, esos te los vas encontrando aquí en el camino y tienen una forma como muy peculiar que se vuelve hasta como un símbolo muy padre, ¿no? Está rarísimo, ¿eh? Parece una cabeza de buey, parece... Sí, entonces ya los ponemos aquí para las toallas. Entonces ya se vuelve un accesorio de casa ojiva, ¿no? Está genial. Son semillas, ¿qué me dijiste? Sí, son semillas de una planta que tiene flores espinosa acá afuera. La gente le llama toritos, este, diablitos, este, pero cada quien le pone el nombre que quiere, ¿no? Por los cuernos, la luz. Igualmente aquí pues tienes toda tu barra, tienes unos cajones y igualmente tienes esta textura, ¿no? Y de este lado, este, tenemos la regadera que también emerge la regadera y la regadera es parte de, este, del concreto y pues obviamente siempre rematando hacia el valle mezquital, ¿no? Está buenísimo. Y la armaste, claro, ¿verdad? Tiene sus varillas. Sí, claro, sí, sí. O sea, si hay algún loco que se quiere colgar, ¿sí puede? Sí, claro, sin problema. Y este, y pues obviamente cambiando aquí un poquito la textura de donde te bañas, obviamente también por seguridad, se puso la laja, la laja es extraída de aquí. Y también ahí tienes una tina donde tienes una piedra y de la piedra sale el, ¿cómo se llama? El agua. Ah, ya, ya, ya. Ahí hay que rebajar. ¿Cómo logras hacer eso? Meter la manguera. Pues nada más hay que ranurar la, la, la piedra y ya meterle la manguera y listo. Sí. Y obviamente que la manguera, este, se ancle al concreto, ¿no? Hundirla en el concreto. Buena, Sustina, me gusta cómo vas conectando los elementos, ¿no? La tina con las camas, con la regadera. Sí, o sea, como que, que todo tu remate tenga un sentido, ¿no? Y obviamente también es importante las alturas, ¿no? O sea, si tienes un remate, aquí tienes la altura del lavabo y lo va bajando a la altura de la tina y lo va bajando a la altura de la sala, de, perdón, de la cama de exterior. Entonces, eso nos ayuda al ojo a ver por escalonamientos y entender bien lo que está pasando a través de un remate. Que también tiene su cortina, ¿verdad? Si quieres tener más oscuridad aquí, se puede. Y también estos troncos que salen hasta la parte de afuera. Y aquí tienes también una luz natural, que es nuestro tragaluz, ¿no? Que no sé si ya lo notaron, pero el espejo, ¿verdad? También. Exacto. Es una hoja. Es una hoja. Y aquí también tenemos unas batas que también se diseñaron para Caso Ojiva, para que las porten también. El chis de Caso Ojiva es que pedimos que vengan con colores neutros. Ok. Para que también no contrastes demasiado. O sea, no quieres ser el protagonista. El protagonista es la naturaleza. No es obligatorio, pero por eso ponemos... Pero si quieres vivir la experiencia completa, llegas y te pones la bata. Está bueno. Exacto. Y para encender las luces, se encienden a través de estas cuerdas, ¿no? Ya no tenemos el... ¿Cómo se llama? El apagador, porque tú no tendrías nada que ver con el proyecto. Entonces, pues decidí ponerle estas cuerdas para prender y apagar la... ¿Y cómo lo logras? ¿Cuál es el mecanismo sofisticado? Pues nada más, hay un mecanismo donde tienen un retractor para encender y apagar. Y ya nada más, pues obviamente se manda un hilo hasta... Mira, si quieres ahorita lo vemos en la parte de acá, para que lo puedan ver. VADA, de la parte de acá. vlogs, ñd觉,舉bleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleble... Gracias por ver el video.